Hola, hoy te voy a contar dos historias impresionantes que te van a explotar la cabeza. Y una que te recomiendo que tú vas hasta el final del vídeo porque va a explotar tus ideas y tus conceptos. Es importantísimo que tú tengas el control de coste, de precio de tu receta. Sí, es fundamental para sacar beneficio, imagen sobre tus productos y tu receta. Por eso insisto siempre y muchísimo con los alumnos y con los clientes y restaurantes y creperías para que tengas esta metodología aplicada en tu restaurante. No, ah, por dos, no hay competencia. No, 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 no. Se calcula precisamente. Entramos en la primera historia, te va a explotar la cabeza. ¿Sabía que en 1987 la compañía American Airlines ahorró 40.000 dólares? ¿Y cómo lo hicieron? Pues su CEO, a la época, su jefe de operación que se llama Bob Grandart, se dio cuenta que los clientes de primera clase no comían las aceitunas de las ensaladas. Había tres aceitunas y la mayoría no se comía las tres. Uno o dos, pero las tres casi nada. Que decidió de quitar una aceituna por ensalada por plato de primera línea. ¿Qué pasó? Pues American Airlines se ahorró 40.000 dólares por avión por año a partir de 1987 por quitar una aceituna en su ensalada. Es para demostrarte que ha podido ahorrar mucho dinero sin afectar el producto final, sin afectar al cliente que ni se dio ni cuenta. Y ahora, fíjate tú, y ahora me va a decir, ¿qué tiene que ver con mi crepería? No soy americana y no puedo ahorrar tanto dinero. Pues justamente, yo a mí me pasó eso cuando yo tenía mis negocios, y ahora te va a entender por qué. ¿Y cómo puede ahorrar dinero? Porque te voy a un ejemplo. Yo me doy cuenta que muchos botes, frascos de Nutella, frascos de chocolate, en lata, en bidones, cosas de productos, de ingredientes, se tiraba a la basura con mis equipos, y me doy cuenta poco a poco, y había mercadería dentro, mercancía, que se tiraba a la basura. Entonces digo, no, no, no puede ser. Entonces, poco a poco, reeduqué mi equipo, lo formé, porque eso para mí era totalmente normal de limpiar los frascos, pero no me había dado cuenta. Entonces te lo comento, porque si te pasa, pues hágalo, y tú mismo volver a reverificar toda tu manera de trabajar, y todo tu procedimiento. Todo eso debe estar escrito en el manual de operativo, ¿vale? Entonces, yo empecé a ver las basuras y a mirar los botes, y digo, wow, pero ¿qué edad me quedaría ahí? Pues entonces, ahí enseñé de nuevo a mi equipo la forma de hacer eso. Y te voy a enseñar cómo lo hizo en este pequeño video, pequeño ejemplo. Pero antes, tú tienes que entender dos cosas. Hay dos tipos de espátula, miren, esta espátula que es bastante dura, se saca así. Esos son los más baratos, y la verdad que compramos todo esto. Pero mira, esta no está muy limpia, ¿viste? Aquí se queda tontería, porque ahí se pone la humedad, no se saca, no se limpia bien. Es la más barata, es cierto. Pero te recomiendo de invertir en una espátula así de silicona. Una espátula totalmente de silicona, entera, en una sola pieza. Un poquito más caro, pero primero, eso te dura años, y mira la flexibilidad que tiene. Va a todos los rincóns y no se deforma, aguanta el calor. Te lo recomiendo. Ahora, pasamos al video, te cuento la otra historia después. Después, este, prueba, mira, vamos a tener este bote, a ver que tú veas bien que queda un poquito de Nutella. Yo calculé, mira, lo ideal es que los botes sean calentitos, ¿viste? Pero, mira, eso es poco a poco. Y si tú limpias bien cada bote, mira, eso, yo calculé que más o menos, yo, como yo trabajo, porque cuando hay mucho trabajo, no tengo tiempo de hacer eso. Además, sabemos que la Nutella o el chocolate es bastante sucio. O sea, yo calculé que cada 10 botes vacíos, como los míos, yo podía hacer uno entero. Fíjate tú. Fíjate tú, si calculamos que cada bote hacemos 18 crepes, es una locura lo que representa esto fin de un año. Mira esta espátula. Entonces, si lo hacemos bien así, lo hacemos bien así, limpiamos bien el bote. Siempre podemos rascar, pero mira cómo quedó. Ah, queda casi impecable. Ahora termina bien el bote y cómo queda impecable. Todo lo que tú puedes rascar. Comprueba eso en tu basura, si tiene un equipo, que queda lo más limpio posible. Este un poquito le queda menos. Está casi limpio. Lo voy a hacer. No te voy a hacer todos los botees, pero ve, rascamos. Lo que permite, mira, tu espátula va al óngulo aquí. Se puede, va, va. Si te enseño, intento enseñarte lo mejor posible. Mira esta espátula. Va limpiando cada vez más. Y el fondo también. Ve, mira lo que podemos nosotros, lo que sacamos. Pues cada 10 bote, fíjate tú que casi saca un bote de beneficio. Es una locura. Y presta mucha atención. Eso no sirve solo para este tipo de producto. Sirve para todos los botes. Los sachets también. Muchos sachets que dan cosas adentro. De verdad, eso presta mucha atención porque es una manera de ahorrar dinero. De ganar dinero incluso. Sin que tu cliente se da cuenta. ¿Te da cuenta lo fácil que es? Cuéntame en comentarios lo que está haciendo en tu negocio. Y sobre todo, suscríbete al canal. Así voy creciendo y te ayudo a crecer con tu negocio también. Pues la otra historia, antes de terminar este video, ve la importancia que es de ahorrar, ahorrar y trabajar todo este pequeño producto. ¿Qué pasó? Eso no afecta ni tu producto final, no afecta ni tu cliente. Pero final de un año es mucho, mucho, mucho dinero. Se hace dinero con los pequeños detalles diarios. Cualquier producto. Ahora te enseñé con Nutella, pero puede ser con cualquier producto. Así que trabaja este punto a tu negocio. Fíjate tú ahora la otra historia. En 2007, la aeronía americana repitió esto. Y decidió, y ahora te enseño el artículo, decidió de aliviar los caritos de bebida, ¿no? De nueve kilos. Pues mira, se ahorraron millones, millones de dólares en combustible, porque un avión trabaja por peso. Y a quitar peso a todos los caritos de bebida, se ahorraron mucho dinero. Lo que te quiero transmitir es que todo vale. Y eso no afectó ni el cliente, no afectó nada. O sea, afectó, sí, los beneficios y los margen de ganancia de la empresa. Fíjate tú, tú tienes que aplicar la misma psicología en tu negocio. Todo lo que tú puedes ver, todos los pequeños detalles. La luz, si no sirve. El gas, apágalo. Los aguas, regula o pone cosas automáticas en tu baño para que la gente no deje la luz encendida para nada. Todo esto es detalle, todo este pequeño detalle. Va bajando tus gastos. Y no afecta a tus clientes, pero sí que afecta a tus beneficios. Fin de un año y eso es dinerito para ti. Nos vemos en el próximo video.